Conectamos a la ciudadanía de la gran capital. Desde la Secretaría de Salud continuamos las entregas de paquetes alimentarios a 650 gestantes inscritas en el programa Bien Nacer que habitan la zona urbana y rural del municipio. Así contribuimos a reducir el bajo peso en los recién nacidos. Promovemos la reactivación económica de pasto a través de Merca Artesano Regalo. La articulación entre las Secretarías de Cultura, Desarrollo Económico y Artesanías de Colombia, permitió durante una semana el impulso comercial al sector de las artesanías en el Centro Comercial Unicentro. El Festival Galera Rock, liderado por la Dirección Administrativa de Juventud, convocó a más de 5.000 personas en torno a las actividades musicales, culturales y de emprendimiento. En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres y Niñas, en la sede Rumipamba de la Alcaldía de Pasto pusimos en marcha los 16 días de activismo mediante la campaña Únete. La iniciativa es liderada por ONU Mujeres y en Pasto cuenta con el respaldo de la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género. La Secretaría de Gestión Ambiental, con apoyo de las entidades públicas y privadas, llevó a cabo una jornada ambiental en la Montaña del Oso. Cientos de ciclistas participaron de un ciclopaseo que terminó con la recolección de aproximadamente 10 toneladas de residuos ordinarios y escombros.